Señores, llegó octubre, señores, solo un mes nos separa de la mejor tradición, pero también la más cara. Todos quieren bandas buenas, pero no quieren cooperar, solo quieren disfrazarse y ponerse a bailar. Junten su dinerito y apoyen para la fiesta, ahorren lo de cigarros, que eso nada les cuesta. Quiero escuchar la banda que toque unos buenos sones, una rica chilenita que alegre los corazones. Prepárense para gozar junto con la calavera, porque no también brincar con una carnavalera. Ya con esta me despido, para no cansarlos más a la tentadora sabrosura. Yo le pido, la chilanga me toque ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!